Muy buenas a todos, yo soy Dacuco y sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal Y hoy, como podéis ver, vuelve el fútbol femenino en el canal Y hoy os traemos la colección de stickers de la Eurocopa de Inglaterra 2022, ¿vale? Eurocopa que se disputará este verano Y bueno, aún no ha empezado la competición, ¿vale? Pero ya ha salido la colección de stickers, ¿vale? Y en este vídeo, como podéis ver, os vamos a traer el Starter Pack Así que bueno, si apoyáis mucho este vídeo, el siguiente vídeo ya será sobre la cajita, ¿vale? Por aquí tengo el material, ahí veis el Starter Pack, ¿vale? La verdad que el diseño, ¿vale? El colorcito así, lila, azul y tal, la combinación es espectacular Como podéis ver, pues trae solamente el álbum y unos cuantos sobrecitos Que ahora veremos con más detenimiento Así que bueno, ahora vamos en la mesa, ¿vale? Vamos a ver con más detenimiento cómo es esta colección Así que nada, vamos para allá Vale, gente, pues ya estamos aquí en la mesita, ¿vale? Como podéis ver, el cartón del Starter Pack es tan grande Que es que ni cabe todo en la pantalla O sea, brutal Así que bueno, vamos a abrir ya el Starter Pack, ¿vale? Vamos a ver cómo es esa nueva colección de la Eurocopa de Inglaterra, ¿vale? Yo creo que tiene buena pinta, la verdad, ¿vale? Así que bueno, vamos a quitar el plástico, ¿vale? Bueno, vamos a quitarlo del cartón primero y vamos a quitar el plastiquillo, ¿vale? Y vamos a ver cómo es el álbum y los sobres, ¿vale? El material que contiene este producto, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir sin estropear nada, sobre todo, ¿vale? Vamos a sacar los sobres, ahí está, ahí cuatro, ¿vale? Vamos a quitar el plástico, ¿vale? Y bueno, vamos a dejar de fondo el cartón, ¿vale? Así que bueno, primero vamos a crear el álbum, ¿vale? Ahí lo veis que pone UEFA Women's Euro England 2022, ¿vale? Oficial License Sticker Album, ¿vale? Vamos a ver, bueno, la portada es esta, ¿vale? La verdad está muy chula, ¿vale? Aquí hay los equipos que van a competir, ¿vale? Así que bueno, primera página, aquí nos pone, bueno, seguramente serán las páginas para poner las cartas brillantes de la Eurocopa, la pelota y todo esto, ¿vale? Bueno, aquí pone, como habíamos dicho, los equipos que van a competir, ¿vale? Aquí un cromo de ejemplo, ¿vale? Aquí tenemos a Alexia Putellas, ¿vale? A ver si nos puede salir, ¿vale? En general nos pueden salir unas cuantas de España, ¿vale? Luego por aquí, esto es... Vale, aquí es el palmarés de cada competición femenina que se ha hecho, ¿vale? La última fue en 2017, ahí está, que ganó Holanda y quedó segunda Dinamarca, ¿vale? Así que bueno, esto sería esto, ¿vale? Luego aquí las ciudades que van a coger los partidos, ¿vale? No sé si hay alguna ciudad española que acoja algún partido, no lo sé. Vale, aquí pone, vale, aquí pone el listado de los partidos y todo, ¿vale? A nosotros nos ha tocado Dinamarca y Finlandia, ¿vale? Y ojo que en el Catar, en el Mundial de Catar masculino también nos ha tocado a Alemania, ¿vale? Cuidadito con los alemanes que son buenos, ¿vale? Así que bueno, esto serían las ciudades principales, ¿vale? Las que van a coger los partidos, ¿vale? Luego por aquí los equipos de cada... De todos los escudos de todas las naciones, ahí está, serían los cromos brillantes Y luego por aquí iríamos con los cromos, o sea, con las páginas de los equipos, ¿vale? Vamos a detenernos, pues, en este equipo, ¿vale? En la selección inglesa, ¿vale? Como podéis ver, seguramente aquí habrá, no sé si el escudo brillante Pues seguramente estará aquí, o aquí irá el cromo 11 y aquí el escudo, no sé Pero bueno, aquí tenemos los huecos para ir poniendo los cromos de las jugadoras, ¿vale? Aquí pone el nombre y el número para poner, o sea, para pegar en este caso, ¿vale? Luego aquí la siguiente página, ¿vale? Hay un total de 12... 20 huecos, 20 más el escudo, que digamos La carta especial, ¿vale? Aquí tenemos la selección austríaca, ¿vale? Tenemos por aquí a Noruega Seguimos con Irlanda del Norte Alemania, bueno, esto ya es el grupo B Alemania, Dinamarca, ahí está Tenemos nuestra selección, España Ahí lo veis Seguimos con Finlandia, ¿vale? Luego el grupo C, Holanda Suecia y Suiza No sé por qué Por ejemplo, Alemania No, Alemania no, Holanda No sé por qué No Un momento, me estoy rayando Por ejemplo, Suecia tiene dos páginas O sea, dos páginas aquí Y dos páginas aquí No sé Qué puede ser esto Vale, porque veo que falta un grupo Del grupo C Y no sé si es porque cuando editaron el álbum Aún se tenía que jugar algún partido Clasificatorio Algo así No sé, eso quiero pensar, ¿vale? Pero no sé Es muy raro que falte un equipo, ¿vale? Pero seguramente será por esto, ¿vale? Porque aquí en el grupo D Pues hay los cuatro equipos, ¿vale? Aquí tenemos a la selección Menuda mayor Selección francesa, ¿vale? Ojo con las francesas Que son muy buenas, ¿vale? Luego por aquí tenemos a Italia Por aquí tenemos a la selección belga Y tenemos aquí a Islandia Ojo que Islandia también estará en esa Eurocopa, ¿vale? Y bueno, estos serían los equipos, ¿vale? Que van a competir para ganar la Eurocopa, ¿vale? Así que bueno, esto sería el álbum, ¿vale? Aquí por detrás, en contraportada Lo que sería el trofeo, ¿vale? Así que bueno, esto sería el álbum de esa colección, ¿vale? Vamos a ver cómo son los cromos Las cartas, los stickers y los sobrecitos, ¿vale? Vamos a ver cómo son los sobres Cómo podemos ver este colorcito así azul Un poco lila Y también azul claro La verdad que está muy chulísimo Vale, voy a acercarlo mejor Ahí está Bueno, incluso demasiado Vale Bueno, lo dicho De hecho, el diseño de sobre está muy chulo, ¿vale? Es lo mismo que el álbum, casi Y bueno, por aquí por detrás Producto oficial y todo esto, ¿vale? Así que bueno, vamos a abrir este primer sobrecito, ¿vale? Y vamos a ver cómo son las cartas De esta nueva colección, ¿vale? Parece ser que destaca bastante El color azul claro, ¿vale? Por lo que veo Así que bueno, empezamos con Una carta de la selección de Holanda Ahora sí que voy a acercar Porque estos cromos son pequeñitos ¿Vale? A ver, vale Creo que se ve bien Tenemos a Stephanie Van der Graag ¿Vale? La defensa Creo que es defensa De la selección de Holanda, ¿vale? Como podemos ver Aquí tenemos la foto De la jugadora, ¿vale? Abajo el nombre La fecha de nacimiento Y la altura Y abajo el equipo En el cual juega, ¿vale? Luego por aquí Supongo que esto Será un dibujo de la Eurocopa Esto de aquí A ver si decide enfocar Vale, pues creo que no decide enfocar A ver si se ve Ahí está Supongo que este dibujo Será de la misma Eurocopa ¿Vale? No lo sé Luego por aquí Tenemos el año En el que debutó Con la selección ¿Vale? Aquí La selección En la cual juega Y aquí El logo Digo yo De De la Eurocopa En este caso ¿Vale? Luego por detrás También el logo De la Eurocopa Y pone UEFA Women's Euro England 2022 Aquí El logo de Panini Y el número Donde tendremos Que pegar La carta Ahí está Bueno, el sticker En este caso ¿Vale? Así que bueno Vamos a seguir con el resto de sobre Tenemos a Natalia Cuica De Finlandia Le sigue Amber Tisiak De Bélgica Tenemos a Sara Bjork Guinarsdottir Con cuidado con el nombre De Islandia Ojo Y tenemos La pelota Oficial De la Eurocopa O sea Yo creo que estas Son de las cartas Tochas ¿Vale? O sea que Not bad Not bad Que nos salga En el Starter Pack Ahí veis la pelota Oficial ¿Vale? La verdad es que está chulísima También la pelota Esta carta Número 5 ¿Vale? Así que bueno Vamos a dejarlo por aquí Y vamos a abrir el resto de sobres ¿Vale? Que hay un total De 4 sobrecitos Así que bueno Vamos a por el segundo A ver que tenemos por aquí A ver si nos puede salir Alguna carta de España Tenemos a Pauline Peirot Magnin De Francia Voy a bajar un poco Si puedo No, no puedo Vale Ahí está Tenemos a la jugadora francesa Tenemos a Jennifer Falk De Suecia Le sigue Elin Mehta Jensen De Islandia Millie Bright De Inglaterra Y terminamos con Charlotte Bilbault De Francia Ahí está Segundo sobrecito Voy a acercar un poco más Que no sé si Se está enfocando O no A ver Juego Ahí está Perfecto Ahí está la jugadora francesa ¿Vale? Ahí está Así que bueno Vamos a por el tercer sobrecito ¿Vale? A ver si nos puede salir Alguna jugadora De España ¿Vale? No lo voy a acercar tanto Vale Así que bueno Vamos a abrir este tercer sobrecito A ver que nos sale A ver A ver A ver Y tenemos por aquí A Isabella Creche De Austria Le sigue Verena Hanshau De Austria Katelyn Larsen De Dinamarca Keira Walsh De Inglaterra Y Sophie Junge De Dinamarca ¿Vale? Este sería el tercer sobrecito ¿Vale? Me he fijado Que Bueno Seguramente De cartas especiales Solamente habrá los escudos Y todo esto ¿Vale? Porque he visto que en este sobrecito Y en el primero No nos ha salido ninguna especial Y creo que en este tampoco ¿Vale? Así que bueno Vamos a terminar este sobrecito Con Sarah Zandril Zadril Ahí está De Austria Alexandra Pop De Alemania Le sigue Alexandra Johan Dorstir Creo que ya nos había salido Bueno gente Vamos a seguir con el vídeo ¿Vale? Que se me había parado La cámara Por la memoria ¿Vale? Creo que nos habíamos quedado En esta jugadora ¿Vale? Que habíamos dicho Que ya nos había salido En el primer sobrecito Si mal recuerdo ¿Vale? Vamos a acercar Ahí está Bueno Ahí está Es Baba Gross Dumons Dorstir ¿Vale? Creo que nos había salido En el primer sobrecito ¿Vale? Jugadora De Islandia Y ahí está Tenemos a Caroline Graham Hansen La jugadora Del FC Barcelona Ahí está Representando A la selección Noruega ¿Vale? Y Vale Este ya sería Vale Ya hemos terminado El sobrecito ¿Vale? Así que bueno chicos Esto sería el vídeo ¿Vale? Esto sería el starter pack ¿Vale? Obviamente Si queréis Más vídeos como este ¿Vale? Porque me he quedado Con las ganas De abrir más sobrecitos ¿Vale? Esperando A que nos tocara Alguna carta de España Pues ya sabéis Apoyar mucho el vídeo ¿Vale? Porque el siguiente vídeo Ya será Sobre la cajita De 50 sobrecitos Así que bueno chicos Hasta aquí el vídeo ¿Vale? Y nada Nos vemos En la próxima Adiós ¡Gracias!